Al suroeste de Phoenix, a un costado de la ruta estatal 85 en Bacay, se encuentra un basurero municipal que abarca unos 3 mil acres a la redonda. Aquí pudiera estar el cuerpo de Christine Mustafa, una madre de 34 años de edad desaparecida desde el 10 de mayo, quien amigos sospechan murió a manos de su novio como víctima de violencia doméstica. Ese último día que yo trabajé con ella, estuvimos platicando y ella me dijo, yo siento que él me va a hacer algo y tengo miedo. Robert John Intervo Jr., padre de la hija menor de Mustafa, fue acusado de asesinato en junio. La policía dijo haber encontrado manchas de sangre dentro de la casa que ambos compartían. Ella me mostró moretones en sus brazos, cortadas. Yo pienso que él se dio cuenta de que ella estaba buscando ayuda para dejarlo, para sacarlo de su vida. Fue cuando yo creo que él le hizo algo. Sin explicar cómo llegaron a la conclusión de que el cuerpo pudiera estar en este basurero, La policía ya en julio había acordonado un área de unos 120 pies de ancho, 500 de largo y casi 15 de profundidad, donde unos 30 policías y peritos forenses, con la ayuda de maquinaria especial, intentarán dar con los restos de Mustafa por las próximas nueve semanas. Esperemos que encuentren cualquier tipo de restos. Me entristece que de encontrarla su cuerpo no estará intacto, y eso sí la encuentran, porque es muy difícil que la hallen. En realidad, nada de esto es justo. No voy a estar a gusto hasta que no la encuentren. Amigos de Christine describen a su pareja como un hombre posesivo y controlador, y que a pesar de los maltratos de él hacia ella, no logran entender cómo es que Christine lo amó hasta el último momento de su vida. Tengo coraje, porque él no vio el amor que ella le tenía. Un amor que esta familia hispana en Cave Creek también sentía por ella, tanto así que su fotografía forma parte del altar familiar, enseguida de sus sobrinos y primo, que fallecieron trágicamente en Payson. Liliana Soto, Univision, Arizona.